Tras un allanamiento en Colonia Amado, departamento El Dorado, la policía de misiones decomisó 14 bultos de gran porte conteniendo marihuana que en principio darían cerca de 500 kilogramos. Luego de una semana de investigaciones a un grupo de los denominados mulas que acopiaban droga a unos mil metros monte adentro desde la ruta nacional 12, los efectivos de la división toxicomanía de la unidad regional 3 del Dorado sorprendieron a cuatro personas, tres de ellas huyeron luego de un intenso tiroteo con los policías, detuvieron luego a un joven de nacionalidad paraguaya. Se pudo llegar a secuestrar 14 bolsas grandes que totalizaron la suma de 500 kilogramos, más de 600 panes en total y bueno y seguimos con las investigaciones, estamos realizando un amplio rastrillaje en la zona de la costa, en las inmediaciones del lugar donde se procedió al secuestro de la droga y como es, continuamos con nuestros operativos. Al realizar el test correspondiente arrojó un resultado positivo para marihuana. De esta manera con el procedimiento ejecutado por la policía y supervisado por el Ministerio de Gobierno de Misiones se desarmó un punto de acopio y se frustró el traslado de la droga en un vehículo de gran porte. Misiones se desarmó un punto de acopio y se desarmó un punto de acopio.